Eh, 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 eh Contento me siento yo cuando Roberto toca el tambor Luisito con sus timbales, bien toca lo que tú sabes Carlito suena el bongo con su clave y su sabor Y ahora José Tavares nos deleita con su bajo Mike Freeman en el vibrafono, toca lo que tú sabes Extraemos melodías y armonías, tocándolas con sabor Con el público bailador Con el chubán a bailar y gozar, con el chubán no te quedes sin bailar Viene Lucho con su piano para ponerte a gozar Estamos azúcar, estamos azúcar Estamos azúcar, estamos azúcar Oye bien, bailador y bailadora, quemen el zapato ahora Estamos azúcar, estamos azúcar La salsa que tú esperabas, pa' la calle bailador Estamos azúcar, estamos azúcar Con este swing sabroso, sugar, sugar for you La, 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 la Familia, que rico está esto What a party Estamos azúcar, estamos azúcar Azúcar, 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 azúcar Estamos azúcar, estamos azúcar Así decías el día cruz, azúcar, 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 feyú Estamos azúcar, estamos azúcar Si tú no vienes, tú te lo pierdes, ven yo te invito Es hora de echar a pie Estamos azúcar, estamos azúcar Es que yo quiero seguir guarachando, es que yo quiero seguir cumbachando Oye Lucho, no te has podido tomar Sugar, 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 Lucho Que lindo te suena ese piano ¡Habla, Luisito! ¡Salazón, salazón! ¡Cobarto! ¡Llegó Carlito Soto! ¡Repita, Carlito! ¡Azúcar! 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 ¡Qué sabor! ¡Azúcar! ¡Invitación yo te doy! ¡Azúcar! ¡Para ponerte a guarachear! ¡Azúcar! ¡Agozate, estoy esperando! ¡Azúcar! ¡No, no! ¡No te vayas a quedar! ¡Black Sugar! ¡El ritmo que te traigo que te ponerte a bailar es Azúcar! ¡Ay, qué te pone a gozar! ¡El ritmo que te traigo que te ponerte a bailar es Azúcar! ¡Qué te pone a compachar! ¡Azúcar! ¡Para que pueda guarachar! ¡Azúcar! ¡Para que siga bailando! ¡Azúcar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Azúcar! 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 Máquina de máquina Yo no paso por esa calle Te digo que yo no, yo no me quiero embarcar Si me monto por la acera Ay, si a mí me llama el fiscal Te digo que no y que yo no, paso por esa calle Oye, yo no, yo no me quiero embarcar A la derecha yo no me como esa flecha Tú sabes A la derecha yo no me como esa flecha A la derecha yo no me como esa flecha A la derecha yo no me como esa flecha Ruge mi máquina y yo sigo Pa'lante campante Y hay una cola hasta la esquina A la derecha yo no me como esa flecha Yo entrombo en el callejón Y el semáforo está en rojo A la derecha yo no me como esa flecha Más adelante hay un fiscal que pita y dice Párate A la derecha yo no me como esa flecha Pide mi certificado, mi licencia Ay, yo no me esperaba esto ¡Qué complicaciones! ¡Gracias! 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 Ahora con mandinga, yo no me tomo esa flecha Porque es que el carro no es mío, yo no me tomo esa flecha Ni buenas tardes siquiera, yo no me tomo esa flecha Batalla de humillaciones, yo no me tomo esa flecha Y basta de esa violencia, yo no me tomo esa flecha Ni buenas tardes siquiera, yo no me tomo esa flecha Yo no me comí la flecha, yo no me tomo esa flecha Yo no me tomo esa flecha, si se descuidan me miro Yo no me tomo esa flecha, yo no me tomo esa flecha Yo no me tomo esa flecha, mataquero sin vergüenza Yo no me tomo la flecha, que yo cruce a la derecha Yo no me tomo la flecha, yo no me tomo la flecha Yo no me comí la flecha El cadáver es piscito Yo no me comí la flecha Con eso me identifico Yo no me comí la flecha Yo no me como esa flecha Yo sé que te duele que yo sea un buen sonero Con elegancia, con estilo y algo nuevo Y que a la gente tú te le pases diciendo Que yo no toco la tumba, que yo no soy un rumbero Yo sé que pa' ti no es fácil aceptar la realidad Por ignorancia, por envidia o por los celos De que la gente por ahí se pase diciendo Que ellos gozan con mi tumba, que ellos gozan con mi cuero No puedo comprender Porque tú te empeñas en decir tantas pamplinas Y solo la unidad, la hermandad Hacen sonar la música latina Esto no se trata de ganar ni estar primero Hay que tener la consistencia y el espero Y con respeto a los que antes de mí vinieron Aquí le traigo mi ritmo Porque soy un buen rumbero Te traigo mi ritmo Yo soy el buen rumbero Yo soy el rumbero que la gente estaba esperando Y aquí llega el caballero Te traigo mi ritmo Yo soy el buen rumbero Yo sé que tú te la pasas hablando Oye, pero a ti no te tengo miedo Te traigo mi ritmo Yo soy el buen rumbero Hablando vive tú Cantando vivo yo sonero Te traigo mi ritmo Yo soy el buen rumbero Oye, tú te crees que esto es un vacilón Pero a cantar de corazón que esto no es un juego Ajá Te traigo mi ritmo Yo soy el buen rumbero Un ritmo de la conga Del timba y del bongo Mi rumba se prende en fuego Te traigo mi ritmo Yo soy el buen rumbero Yo soy el rumbero Rumbero que estaba esperando Yo soy el buen rumbero Eh, hay nada más Pero hay nada más ¿Para qué suene tú mi cuero? Yo soy el buen rumbero Eh, chapaca no me pare la rumba Que eso no es bueno Yo soy el buen rumbero Eh, yo nací de la rumba Y por eso soy moreno Yo soy el buen rumbero Eh, mamá, eh, mamá Ya hay nada más Quiero bailar contigo Yo soy el buen rumbero Y sabe que con esta rumba Mulato que nos amanece Yo soy el buen rumbero Ya hay nada más Pero hay nada más Mi rumba sí La rumba es pa' los rumberos Yo soy el buen rumbero Yo no sé si será la envidia O serán los celos Yo soy el buen rumbero Que la gente comente Que goza con mi canto sincero Yo soy el buen rumbero Un perro de mucha rumba Con veros y bondoceros Yo soy el buen rumbero Yo soy el buen rumbero Yo soy el buen rumbero Cuarenta quesos muro Cuarenta quesos muro Cuarenta quesos muro Y uno que son cuarenta Cuarenta quesos muro Cuarenta quesos muro Y uno que son cuarenta Desde el día en que te vi El cerebro me aceleraste Desde el día en que te vi El cerebro me aceleraste Con tu cuerpo entiagadora La mente La mente El coco La cabeza Tu mente Cuarenta que son uno Y uno que son cuarenta Cuarenta que son uno Y uno que son cuarenta Si mañana yo me muero Quiero que me entierren allá Si mañana Si mañana yo me muero Quiero que Quiero que me entierren allá En el cementerio de los bravos Con la clave en la mano Vira bailando mi guapacha Cuarenta quesos muro Y uno que son cuarenta Cuarenta quesos muro Y uno que son cuarenta Yare, yare, bocón, guiri Yare, yare Yare, yare, bocón, guiri Yare, yare Yare, yare, bocón, guiri Yare, yare Yare, yare, bocón, guiri Chare, chare, chare Chare, chare, chare 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 Ahí, 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 nada más Mi Timbal suena sabroso Riqui-ti-tri, riqui-ti-pla Oye cómo suena mi Timbal Suena bonito mi Timbal, sensacional Mi Timbal suena sabroso Pa' que lo goce aquí, pa' que lo goce allá Oye cómo suena mi Timbal Mi Timbal suena aneroso Mi Timbal suena sabroso Se escucha espectacular Óyete, goza Mira cómo goza Dice lo que hay Lábele, lábele Y ponme a sonar Lábele, lábele Con estilo y con caché Y ponme a sonar Y dámele, que dámele, que dámele Que dámele, que dámele, que dámelo otra vez Lábele, lábele Y ponme a sonar Lábele, lábele Suena la baila Oye Carlito Y ponme a sonar El líder Carlos Rosario Suena el Timbal Y ponme a sonar Y ponme a sonar Gracias por ver el video. Afina bien esos cueros, oírte bien afinado en lo que yo quiero, sabroso, 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 sabroso y meloso, y con el truco de seis los pongo a gozar, y si me curé, no, te curaste tú. ¡Gracias! 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 En mi casa yo no mando en la cocina La tarea de la comida se la dejo a mi mujer Pero aquí en la rumba la cosa es muy diferente Aquí yo soy gerente, el cocinero mayor Cuando preparo mi salsa le enciendo la clave al fogón Y entonces meto la tumba con piano barrio y bongo Le voy subiendo a la candela con la baila y el vibráfono Y cuando mezclo las voces queda sabroso el sazón Y ahora solo me falta pa' completar el banquete Es que lleguen los muchachos, desaste todo lo que hiciste Aquí queda demostrado, oye, como se prepara el son Con todos los ingredientes, pa' que quede sabroso Aquí queda demostrado, como se prepara el son Con todos los ingredientes, pa' que quede sabroso Sabroso Ven a probar mi sazón Si este es un vacilo Ven y deleítate Somos los que enciende el fuego al fogón Para preparar el sol Se necesita salsa y sazón Échale fuego, bulato al fogón Esto sí es un vacilón Vacilón Ven a probar mi sazón Pruébalo Si este es un vacilón Un vacilón Ven y deleítate Somos los que enciende el fuego al fogón Habrá un paso caballero Que la negra está cocinando El barrio que enciende el fuego al fogón Pa' probar su rico son Ay, que sazón Ven a probar mi sazón Si este es un vacilón Ven y deleítate Somos los que enciende el fuego al fogón Y ahora los voy a invitar Pa' que vengan a guarachar Vamos todo el mundo a celebrar El banquete musical Y voy pa' ya Oye, que venga todo el mundo ahora Y si le gusta a usted Ya se encendó el fogón Ahora hasta que quema el sazón Esto sí es que está sabroso Riega la bola, mi socio Ya se encendó el fogón ¿Qué sabor? Ahora hasta que quema el sazón O se me queden afuera Si lo que traigo Negra es candela Ya se encendó el fogón Ahora hasta que quema el sazón Sigue le echando fuego al fogón Pa' que se prenda el fiesto Cabina Cabina Ahora hasta que quema el sazón Ahora hasta que quema el sazón Ahora hasta que quema el sazón Dale siete palos, angelito A ver si es verdad Ya se encendó el fiesto 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 Hace tiempo que quiero expresar Un sentimiento de gran amistad A todo aquel buen sonero A todo aquel buen rumbero Que si sabe guarachar Ay al ale o lolo le Ale Hoy yo quiero cantarle a mi gente Pero con una condición Soy sonero y estoy en la clave Pa' que lo sepan También tengo la llave Que soy sonero y estoy en la clave Pa' que lo sepan También tengo la llave Esta es la clave Bravo Romero Coge Romero Esta es la clave Bravo Romero Esta es la clave Bravo Romero Hace tiempo que quería cantarle del corazón Porque también soy sonero Entra en la clave Bravo Romero Entra en la clave Bravo Romero Pa' que goce como es Entra en la clave Bravo Romero Bravo Romero Que rumba, 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 rumba Vamos a gozar Entra en la clave Bravo Romero Bravo Romero Venga Miguel te a gozar su Juan Juanco Miguel suena su tapón Entra en la clave Bravo Romero Vaya amiguito Con sabor pa' los rumberos Que están en clave Caballero Oye, 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 oye Que este rumbe para todo el mundo, bravo rumbero Que aquel que sabe, sabe y el barrio tiene la llave, oye rumbero Yo te presté mi bombón, para que tú practicaras Practicaras Y mira pa' allá Y mira pa' allá Ya me le rompiste un cuero, y ahora no puedo sonar No lo sabes cuidar No lo sabes cuidar Ya más nunca te lo presto, y eso no te lo perdono Ay dámelo acá Ay dámelo acá Tú me rompiste el bombón, tan bueno, que yo sonaba Sonaba Tú me rompiste el bombón Tú me rompiste el bombón Tú me rompiste el bombón Y mira, 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 dame mi bombón Tú me rompiste el bombón Mi bombón, mi bombón, mi bombón, mi bombón, mi bombón, mi bombón Tú me rompiste el bombón Yo me rompiste el bombón La rumba buena yo la compongo Chico, no le dio el bongo así que lo rompe yo Tú me rompiste el bongo Rico, rico, rico yo sueno el bongo A lo oí sal, déjamelo, llevo yo Tú me rompiste el bongo Que mira, 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 mira y suena el bongo Tú me rompiste el bongo Mi bongo, mi bongo, mi bongo me llama Tú me rompiste el bongo Que mira, 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 mira y gozalo tan alto Tú me rompiste el bongo Rico, rico, rico mi bongo llama Tú me rompiste el bongo tan vuelo que yo sonaba Sonaba Tú me rompiste el bongo 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 Se me quedó la llave Mercedes Se me quedó la llave Cargela Se me quedó la llave Juliana Se me quedó pegada en la puerta Se me quedó la llave Mercedes Se me quedó la llave Cargela Se me quedó la llave Juliana Se me quedó pegada en la puerta Se me quedó la llave Mercedes Se me quedó la llave Cargela Se me quedó la llave Juliana Se me quedó la llave Juliana Se me quedó la llave Juliana Se me quedó pegada en la puerta Tú 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 oh, oh, oh Abre la puerta que soy yo Si no me abre la puerta Me quedó la llave Juliana Se me quedó la llave Juliana Se me quedó la llave Juliana Una cajita de chocolate a Mercedes, dueña de mi amor Tum-tum-tum-tum-tum-tum, abre la puerta que soy yo Ay, tum-tum-tum-tum-tum-tum, abre la puerta, te lo hago por favor Tum-tum-tum-tum-tum, abre la puerta que soy yo Tum-tum-tum-tum-tum-tum, abre la puerta que soy yo ¿Pero que sea rico? El molde no es maciado, ¡Gracias! 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 Ya resonó en el confín el bacará, el bacará. Sale la negra rosa con su talla apretado y muy tirado de blanco la sigue tan islao. Y se forma la rumba con un gran furor y se viste de fiesta mi amante corazón. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. ¡Qué rica suena mi bomba! Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Oye bien lo que digo, si es que tú quieres saber cómo tocar mi bomba. No me toques el choviado, ni tampoco una plena. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Suena mi que suena mi que suena bomba. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Cuando una mujer te diga, papito te adoro santo, ponte moca mulato, te puede estar engañando. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Hambre los ojos mulato. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Digo que la nicha te puede estar engañando. Los niches de Carolina te tocan bien sabrosito. No se quedan atrás los niches de machuelito. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. El sanatón también toca rico. Bomba, cara, caro, 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 caro. Ay, Carolina. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Qué cara, esto es una bomba. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Llámate a Cheito, también a Santa Rosa. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Vamos a ver cómo empiezan las cosas. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Vamos a tocar una bomba. Bomba, 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 bomba. Se necesita ver mi be para hacer eso. ¡Ay! ¡Hey! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Eribo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que está blanco! ¡Que está blanco! Bomba cara, bomba cara, bomba Bomba cara, bomba cara Bomba cara, que riqueza Bomba cara, agarra tu bombón Bomba cara, llévatela Bomba cara, va del rinconcito Bomba cara, bronce a brillar Bomba cara, brillando, mira la herilla Bomba cara, se goza más Bomba cara, desde Nueva York Bomba cara, reciben un saludo Bomba cara, Jimmy Sabatel Bomba cara, José, José, Man Guad Oye, me dicen que la crepa es artista ¿Será por eso que yo soy pinao? Bomba cara, baila mi ropa Yo me crié en Nueva York Bomba cara, baila mi ropa Para hablar de inglés, me sé defender Bomba cara, baila mi ropa This is not a tango, this is not a conga Bomba cara, baila mi ropa Como lo dijo Ismael Bomba cara, baila mi ropa Desde Nueva York, diablo Sabater Bomba cara, baila mi ropa Te digo que mi conga está más de un pie Bomba cara, baila mi ropa Chao Bomba cara, baila mi ropa Aba sacar de las cartas existing contra Bomba cara, baila mi ropa Deμ flaga mas proporcionada Bomba cara, baila mi ropa Subtitulado Yo traigo café caliente, café caliente, tostado y colado Nena yo quiero café, café tostado y colado Nena yo quiero café, café tostado y colado Sangrosón como el melao, porque así nena me gusta a mi Sabroso, cuidado te quemas Yo traigo café caliente, café caliente, tostado y colado Yo traigo café caliente, café caliente, tostado y colado Negra con el colador, para colar mi café Negra con el colador, para colar mi café Mira la gente te espera, y quiere colar su sabroso café Costado y colado yo traigo café, vuélame el café mi negra Costado y colado yo traigo el café, caliente y sabroso, sabroso Costado y colado yo traigo el café, caliente para el negrito José Costado y colado yo traigo el café, para que mi gente lo tome como él Costado y colado yo traigo el café, mamita linda dame café caliente Caliente y colado yo traigo el café, caliente y caliente Caliente y colado yo traigo el café, caliente y caliente Costado y colado yo traigo el café, caliente y caliente pero sabroso vengo bailando, vengo bailando de lao, sabroso con mi tostado colado, y lo bailan en curazao, también lo bailan en parabao, colao, 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 es que el café tiene su tumbao, colao y colao, pero que rico melao.